Cuando la luna alumbra con su reflejo y canto a las estrellas esta canción brilla el Mediterráneo como un espejo y bogo hacia la playa de Mazarro en las aguas azules de su bahía hay cadencias de amores, dulzura y mar la brisa es una copla con armonía y respiras aromas de amor con la luna y el mar bahía de matarrón de roche y de sol que curas penas de amor de amor y devuelves tu juventud quien no ha visto Bajarón no sabe lo que le di ni sabe lo que es el mar el mar en su playa de Martín ¿Quién no ha visto Bajarón? no sabe lo que es vivir ni sabe lo que es el mar el mar en su playa de Martín ¿Quién no ha visto Bajarón? no sabe lo que es vivir ni sabe lo que es el mar ni sabe lo que es el mar el mar en su playa de Martín Bajarón, 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 Bajarón Bajarón Bajarón, Bajarón, 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 Bajarón